La información en vivo desde la cuarta zona de Coyique, y hemos llegado exactamente al asentamiento humano Corazón de Jesús, donde si bien no se han producido daños físicos, no hay heridos, los vecinos temieron durante varios minutos por su integridad. ¿Por qué? Debido a que durante el sismo empezaron a deslizarse piedras desde las partes más altas. Esto también sucedió luego de terminado el sismo. Veían con temor cómo las piedras caían, pequeñas piedras, sobre algunas casas de calamina, razón por la que ellos están pidiendo en estos momentos a las autoridades la construcción de un muro de contención. Se ven aún en las escaleras que suben a la parte más alta del asentamiento Corazón de Jesús, algunas rocas en el camino. Hay pequeñas viviendas de material prefabricado que han quedado también suspendidas en parte en el aire, luego de que las rocas que las sostenían cayeran por el sismo. Escuchemos. Río, mira, todo el cerro, arriba hay un rocones, y eso afectaría a toda la familia. ¿Ustedes ya han pedido a las autoridades el muro? No, no, para nada. Acá tenemos dirigentes, pero no se preocupen ellos. Prácticamente por estos sismos, quisiéramos tener muros de contención. Con el gobierno que nos apoye todos en ese sentido, porque está en una zona peligrosa, parte alta más que todo mayormente. Bueno, pues ya hemos puesto ya en conocimiento a la actividad, que haya un buen muro de contención acá. Que tenga resistencia, porque estas piedras no están bien. Mira, imagínense la piedra cómo está allá. Un movimiento se cae, a dónde cae. Llega directamente a la familia de este hogar. Sí, señorito, ya hemos puesto... Mira cómo están las piedras. Han movido después del... Sí, mira, ya se han movido las piedras. Y es que hay viviendas que se sostenían de piedras. Estas piedras han cedido con el sismo, han quedado suspendidas en el aire. Y también hemos podido observar que parte de las escaleras, la estructura de las escaleras se encuentra suspendida, porque las rocas que las sostenían también han caído. Los vecinos iniciaron una labor de limpieza, según nos comentan, en las escaleras, porque luego del sismo, minutos después del sismo, no se podía subir, ya que habían caído piedras, tierras, desde las partes más altas hacia las escaleras que conducen al asentamiento humano, corazón de Jesús, en la cuarta zona de Coyique. No hay heridos, según nos comentan, hemos subido a las partes más altas a conversar, pero sí hay bastante temor por parte de los vecinos de esta zona. Estamos viendo tus imágenes, Karen. Estamos viendo las imágenes a través de la plataforma televisiva, y los que nos están escuchando en radio, estoy seguro que conocen esto. Estoy seguro que esto lo están viendo en comas, pasa también en otros lugares. Y esto del muro de contención probablemente sea el último recurso. Aquí lo que hay que empezar es a revisar cómo se construyen, dónde se construyen, quién da autorización para este tipo de construcciones, y cómo hay una necesidad desbordada de cientos y de miles de ciudadanos en Lima, que por supuesto levantan una pared con madera, con material que fuere para poder guarecerse en un techo. Y entonces tienes ahí uno, dos, cinco, luego veinte, luego treinta, una asociación de viviendas, nueva asociación de viviendas, trescientos, cuatrocientos, quinientas personas, tratando un poco como de doblegar la dureza del cerro o de los cerros para ir construyendo ahí. Ha habido un sacudón el día de hoy, han movido las piedras, muchas casas por supuesto han sentido ese sacudón y la gente está con miedo. Afortunadamente a esta hora y en este día, en esa zona, no hay un solo daño, digamos, personal. Por golpe de suerte, por milagro de Dios, porque está clarísimo que Diosito es bastante limeño, muy peruano, más amorrero, de hecho debe ser, para que nos proteja tanto, sin duda.